Están allanando en este preciso momento la casa familiar de Kichka. Hay un allanamiento en este momento confirmado en la casa del padre del diputado Germán Kichka de Activar Misiones. Está pasando esto en este momento, eso en tiempo real. Lo estamos contando y está pasando. Está adentro la policía, está el juez en este momento. Están revisando computadoras. Lo que podemos anticipar, Julieta, lo que podemos adelantar. Y anoche nosotros en El Periodista, anoche te decíamos, algo está por pasar y es inminente. Han encontrado de todo. Imágenes, que estoy buscando algún calificativo. Aberrantes, abyectas, tremendas, de pedofilia, incesto, zoofilia, que es básicamente actividad sexual con animales. La pedofilia es con niños y menores. Hay armas. Así que bueno, esto está pasando en este momento. Están hasta donde sé, vamos a, obviamente, y disculpen la desprolijidad, pero esto es ahora. Vamos a dar más información ni bien la tengamos. Están en la casa del padre del diputado Kichka. Está también uno de sus hijos, que se llama Sebastián. Están ahí en este momento. Vamos a ver si podemos ya conseguir las primeras imágenes. Esto es primicia absoluta. Anoche, cuando hablábamos del tema, decíamos, hay información ahí que está dando vueltas de que en cualquier momento puede haber novedades importantes. La investigación nunca se frenó, nunca se paró cuando estalló hace ya algunos meses esta denuncia, que fue disparada, recordemos, desde los Estados Unidos, por organizaciones que se ocupan justamente de buscar evidencia de pedofilia, de tráfico de imágenes con menores, de abuso sexual de menores. Son organizaciones que tienen tecnología suficiente como para poder detectar los IP o los lugares de los cuales se conserva, almacena y o comparten imágenes. Y esa información en su momento recala en apóstoles. Recordemos, hubo un operativo en su momento que fue un mega operativo conjunto en varias provincias argentinas. En nueve países simultáneamente, El Salvador, Guatemala, Colombia, bueno. Y en uno de esos lugares, la casa familiar del diputado Germán Kichka. Después, a partir de ahí, como esto lo maneja la justicia federal, se siguió investigando, se secuestraron soportes, discos duros, computadoras, celulares. Todo eso fue a Buenos Aires. También comentamos en su momento que la provincia de Misiones, la justicia misionera, pidió participar también como querellante. Ahí estamos viendo la casa, en este momento, ahí está. Son las primeras imágenes. Esta es la casa de los Kichka. Es fuerte lo que acabas de contar. Sí. Sí, es muy fuerte. Es muy fuerte. Repito, la información es urgente. Están allanando en este momento, seguro, la casa del padre. Estoy buscando más información a ver qué más hay, pero seguro la casa del padre está presente. El hombre está también uno de sus hijos y han encontrado imágenes aberrantes en soportes de computación y soportes tecnológicos que están en esa vivienda. Lamentablemente, Julieta, un capítulo más, no es un capítulo más, porque cada capítulo de esta plaga, que es la pedofilia, es un horror mundial, una pandemia mundial de buscar algún tipo de placer en niños. Es una cosa aberrante. Yo sé que hay familias viendo y pido disculpas, pero la verdad que está bueno que todos sepamos que esto existe, porque el proceso de captación de niños, de captación de menores, es también mundial. Y cada familia tiene que estar preparada y hablar con sus hijos, porque esto está a la vuelta de la esquina. No pasa en Noruega, no pasa solamente en Estados Unidos, están pasando en Apóstoles. Pasó en Oberá, el caso del porteño, Marcelo Corazza. ¿Se acuerdan que reclutaba niños para mandarlos a la provincia de Buenos Aires con fines de explotación sexual? Es decir, hay una sospecha del caso Loan, una de las tantas hipótesis que podría ir por ese lado. O sea, no estamos lejos, no estamos exentos, estamos hablando de apóstoles, de familias misioneras, de la preocupación de los vecinos en su momento, que denunciaron, señalaron un viejo edificio. Dijeron, acá funcionaba un boliche, está cerrado, pero cada tanto hacen fiestas clandestinas, entran menores, toman alcohol. No se sabe si el Kishka padre está o no involucrado en esto, no lo sé tampoco, pero las sospechas de los vecinos están. Es decir, estamos hablando de una actividad aberrante, que en este caso ha hecho centro en apóstoles y que involucra, además, y esto es importante que lo digamos, no es cualquiera, es la familia de un diputado. Los diputados tienen una importancia institucional y política superior a todos nosotros. Todo lo que hacen, lo que los rodea, lo que... todo. No son ciudadanos comunes. Exactamente. Son representantes del pueblo, elegidos por el voto. La gente los eligió para representar, son representantes. Por eso es que, como bien decís, todo lo que gira en su entorno, a su alrededor, es de una importancia distinta, distinta o mayor, te diré, Gustavo, que a la del resto de los ciudadanos. Bueno, muy pronto esta noticia ya va a estar en los portales, seguramente se va a convertir en una de las noticias fuertes de esta jornada aquí en la provincia.